Yo creo que la cultura es una manera de comunicarse, de expresarse, de contar lo que a uno le está pasando. Es un sentimiento, es, no sé, como la médula de cualquier sociedad. Creo que sí o sí tiene que estar escrito en la Constitución como un derecho a la cultura, un derecho al acceso a la cultura de todos los chilenos. Yo voy a votar apruebo porque, primero, para terminar con la Constitución que tenemos y nos impusieron, para poder, entre todos, todo Chile, escribir una nueva Constitución donde se garanticen lo mínimo que necesitamos para ser una sociedad mejor. Apruebo Convención Constitucional. Apruebo Convención Constitucional. Apruebo. Convención Constitucional. Apruebo Convención Constitucional. Apruebo Convención Constitucional. ¿Daba tema? Ah, son.